Uy, se me hace que falla la luz un poco. Esta era un poco oscura. Esa duda tengo por las cámaras de smartphones. No tiene flash en esta. Sí, pero esta, por ejemplo, no alcanzaría ya. No sé por qué. No, se abre. No, 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 no. No, Roberto, bien, Roberto. No, 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 no. No, 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 no Bueno, no sería sarcástico, Metallica contra Sissi Top, que a FIFA no es Sissi Top, ¿no? Sí. Y acá es Metallica, muy Metallica. Ah, Sissi Top también lo fui a ver, pero me puse hasta queque en el picho para sobre todo. Demasiado monedas. Ciencias, siete, dieciséis, diez, once, trece, doce, once, diez, nueve, cuatro, siete, seis, ochino, cuatro, diez, dos, uno, tres, cuatro, tres, cuatro. Gracias. Inmovilización de judo. Roberto. Inmovilización de judo. Yudo, yudo, Roberto. Yudo, acuérdate, yudo, algo de lo de judo. Gracias. Gracias. Si, me toca que no te suene así, no. O que no te da. Vamos amor, vamos. No, Roberto. No, Roberto. Aguanta, Roberto. Gracias. Te había lastimado su brazo, ¿no? No, yo se lo agotó. Pues se agotó. Es un canso mucho. Entonces también les piden un descanso. Muy bien. No te derrindas, no te rindas, no te rindas, Roberto. Usa piernas. Gracias. Bien, Roberto. Un amor. Estuvo bien, amor. Te...? Yo no... Aplausos. 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 ¿De judo o qué? De judo. Esa la tenete ahí. Yo creo que era así. Pero yo también.